Sesión número 6 El Dr. Crane ha estado encerrado 3 semanas. Las sesiones habituales no han aclarado nada. No estoy seguro de que esté realmente loco. Buenas noches, Stephen. ¿Cómo estamos hoy? Soy yo el que dirige la sesión, Jonathan. Por supuesto. Si eso le ayuda a llevarlo mejor, no seré yo quien le desanime. Hablemos de lo que sucedió hace 3 semanas. ¿Qué creería que lograría? El Dr. Murphy sigue hospitalizado. Quería entenderle. Sus demonios personales, sus miedos... Es todo bastante fascinante, la verdad. Pero usted es... Era un doctor respetado. Una mente brillante. No es un residente más de Arca. ¿Puedo tomar una copa? Una de verdad. Esa clase de preguntas me aburre. Me temo que... Interesante elección de palabras. Doctor, dígame. ¿De qué tiene usted miedo? Interesante elevada. ¡Gracias! 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 ¡Pasa por las notas tú mismo, eh Batman! Buena suerte. Tengo un equipo trabajando con la doctora ahora mismo... Muy pronto le habrán sonzacado la fórmula. Por no hablar de mi ejército de payasos que está arrasando este sitio, de una forma u otra la fórmula será mía. ¿Por qué no te rindes ya? Venga, ponte patas arriba y muérete de una vez ¡Hazte un favor! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ver Bien, la doctora Young cogió sus notas antes que el Joker Se las ha llevado para esconderlas en alguna parte Tengo que seguirla y averiguar dónde las ha puesto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!